¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá vamos! Perdón. Hecho. Ya está. Saldrás de esta. ¡Mierda! Hay que alejarlos. Nos encontraron. ¡Oh, joder! Me han seguido. Los alejaré de aquí. Luego vengo a por ti. Estamos esperando que estará aquí. Ay, lo tengo Encajando leches Muerto, papá Vamos, vamos Joder Vamos, Holmes La mierda Madre de perro Vamos, Ellie Ese es mi sonido de galopeo, muchachos Vamos Bien, por acá Por aquí, perros No se me la acerquen a Joel Porque si ya vieron que los podemos aclarar a todos Los podemos matar hasta la madre Perros Ah, mi caballito Mierda Tiro en la cabeza Eso no se recupera, pero jamás Vale Se ha caído en algún sitio de la colina Pero no la veo ¡Ah! Digo, ¡Ah! Vamos, Ellie, vamos Bien, 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 bien Cositas, 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 cositas Cositas, cositas, cositas Cositas, cositas, cositas Sigamos, sigamos, sigamos Estoy tenso, estoy tenso muchachos Estoy tenso pero no por eso voy a dejar de buscar Oh, que bien, que bien, que bien Munición, munición, munición Esto si me gusta, esto si me gusta Mierda ¿Eli, esa boca? Bien La puta que lo mareo Se bajarás por esto, mierdecilla Joder, que ahí me mata con un solo escopetazo Oh, que bien, que bien, tenemos escopeta aquí Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien No me des, no me des, no me des Como ustedes Tú puedes apuntarles Ese ni se entero Oh, que bien Que lindo Que bien es real esa que las tripas ¿Dónde está el chica plantete? Es aquí en tu culete Ay, ¿qué pasó? Sí Una baja, una baja Una alta, una alta Ah Quítate, hijo ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ah, papi Ahí escondidito como una loca, ¿no? Bueno Que me metieron un par de tiros, muchachos Pero pues es que no había visto a esa gente Te recargo en la cara Uy Hijo de puta Niña Vamos, Ellie Vamos No quiero quedar atrapada Bien, crafteamos, crafteamos Ya que tenemos, crafteamos Ok No quería matarte, hijo Pero me obligaste Cuando le apuntas a alguien Es mejor que estés dispuesto a matar, hijo Que estés dispuesto a matar Eh, bien Venimos por acá Pateo sus cuerpos Los pateo, los pateo, los pateo Pateo sus cuerpos Los pateo, los pateo, los pateo Pateo sus cuerpos Bien Tiene mala pinta esto Ah, no No, David, David David Mantenerte con vida aquí David David no David está En el pie, en el pie Apuñalele el pie Saeli Que poco instinto de supervivencia ¿Están desmemorando cuerpos? Uy, sí ¿Cómo te encuentras? Genial Ven Come algo Sé que tienes hambre Llevas mucho inconsciente ¿Esto qué es? Venado ¿Del que tengo aquí colgado? ¿Una guarnición de humano? No 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 te lo prometo Es solo de ciervo Eres un puto animal Un juicio muy precipitado Y más cuando tu amigo y tú habéis matado ¿A cuántos? Miles, papi Todos los que quieras Nos dieron opción ¿Y crees que nosotros la tenemos? ¿Es eso? Matáis para sobrevivir Como nosotros Hay que cuidar de los nuestros Como sea necesario ¿Y ahora qué? ¿Me vas a cortar en pedacitos? No Preferiría que no Dime, ¿cómo te llamas? Farsante de mierda Al contrario He sido Honesto contigo Ahora creo que te toca Es el único modo de convencer a los demás ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte Tienes corazón Eres leal Y eres especial Cria estúpida Cria estúpida Me estás poniendo muy difícil Mantenerte con vida ¿Y ahora qué les voy a decir? Eli ¿Qué? Diles a todos Que Eli es la niñita Que te ha roto el puto dedo ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos Nos vemos por la mañana Perfecto Perfecto muchachos Si es que toca No toca dejarse de nadie Si No sé qué Lo uno Lo otro Papá Dedo roto Y agradezca que no lo matamos Porque no tenía el cuchillito Si no Le corto el nepe Eli Eli Bueno Joel ya se puede poner de pie Así que No lo lleva ni tan mal A ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Tenemos todo Excelentemente muchachos Excelentemente Vamos a echarnos una curadita No veo por qué no Tenemos materiales suficientes Perfecto Ahora sí ¿Dónde está mi Eli Papá? Estos manes Es que no saben Con quién se está metiendo Si es que yo soy el Puto T-090 Bueno si lo puto Pero Soy el T-090 Vamos Joel ¿Dónde coño estás? La tiene atrapada un tipo Un tipo malo Un tipo muy malo Que la quiere cortar en pedacitos Así que lo mejor Es ir a salvarla Pero la iremos a salvar Sí, sí, sí En el siguiente episodio Muchachos Lo primero que no era En el siguiente episodio Así que nos Así que nada Muchachos Espero que les haya gustado Si les ha gustado Me gusta comentar Compártanlo Suscríbete Les agradezco un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues